Hola, muy buenos días compañero, compañera de ERA, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de una temática que no estás acostumbrado a escucharme, si hablar, y te estarás preguntando quizás qué tendrá que ver el mito, hablar de mitos, los mitos con la bioenergía, y sobre todo el mito de Hércules, ¿qué tendrá que ver el mito de Hércules con la bioenergia aurea, con el crecimiento? Bien, es muy simple, los mitos como sabemos nos están mostrando esas estructuras a nivel psíquicas que nos cuesta trabajo ver en la vida cotidiana. Siempre que uno dice el nombre de Hércules, hay una palabra que tenemos asociada y es la fuerza. Si hay algo que no nos queda a dudas a ningún ser humano, es que el mito de Hércules nos habla de alguien con fuerza. Ahora tenemos esta famosa frase también, que la fuerza te acompañe de Star Wars, ¿sí? Que la fuerza te acompañe, que se hizo tan famosa. Bueno, cuando una persona pierde su fuerza vital, simplemente va a cambiar de vida, va a tener que cambiar de cuerpo, ¿sí? La vida va a abandonar a esa persona que no tiene fuerza porque simplemente no está, ¿sí? En sintonía con la vida. Entonces, está bien que yo te voy a hablar de otro tipo de fuerza, ¿sí? Está relacionada la fuerza con solamente la fuerza física. Pero la vida es fuerte, la vida es sutil pero es fuerte, ¿sí? Y la bioenergía es esa vida en movimiento y para que la vida es el crecimiento continuo. Tiene que haber una fuerza impulsora, ¿sí? Y esa fuerza impulsora es crecimiento. La vida es crecimiento constante. Si no, todo se estanca. Y lo que se estanca forma caos, ¿sí? En el universo todo está formado así. Ahora bien, ¿qué tendrá que ver este mito de Hércules? Casi todos, tanto niños como grandes, tenemos más o menos una idea de lo que es el mito de Hércules, ¿sí? Aparece alguien fuerte, que cumple misiones, que puede contra todos, que, bueno, que mata a ciertos monstruos. Eso es lo que tenemos todo, ¿no? Y siempre sale vencedor, ¿o no? Eso es lo que tenemos a nivel mítico. Ahora bien, cuando uno empieza a estudiar más a fondo, ¿sí? Otros aspectos de este mito, la parte estructural, como te decía antes, de la parte más psíquica, la parte más simbólica, ¿sí? Cuando uno empieza a ver los símbolos que están atrás de este mito de Hércules, empieza a descubrir una enseñanza maravillosa. Es una enseñanza que uno no se ve a simple vista, pero es la verdadera enseñanza, la que tiene que ver con la enseñanza iniciática. Esa verdad que es como esa moraleja, es la enseñanza que te queda después de comprender algo. Hércules te enseña a crecer. Ahora tengo que demostrarte por qué y cómo te enseña, ¿sí? Cuando me puse a analizar a estudiar este mito, he descubierto muchas, muchas, muchas cuestiones para ir y evaluarlo, ¿no? La parte más conocida es justamente asociar a esos trabajos de Hércules, a esos 12 trabajos de Hércules con, por ejemplo, los 12 signos astrológicos, con, por ejemplo, estas casas que tienen que ver de los hebreos, ¿sí? Se los puede asociar, bueno, con pasos que tiene que hacer el ser humano, ¿sí? Para trascender toda la parte humana, ¿sí? Así es como nos llegó a nosotros. Ahora lo que quiero que evaluemos juntos, lo que quiero que aprendas a través de este video conmigo es la gran diferencia que hace Hércules o Heracles, como había sido nombrado en realidad por los griegos, son los romanos los que le dicen Hércules después, él hace algo diferente a todos nosotros y es el desde dónde. Me gustaría que evaluemos juntos este desde dónde, él hace lo que hace para que podamos comprender realmente cuál es la lección de él y que podemos tomar para nuestra vida. Muy bien, todos estamos de acuerdo con que los mitos nos enseñen lecciones que cada ser humano puede tomar como propia, puede adecuarla a la vida propia y puede como tomar la lección que nos enseña el héroe, ¿sí? ¿Para qué? Para no tener que pasar por todo eso que pasó el héroe, pero aprender la lección, ¿sí? Y llevarnos la enseñanza a nuestra vida. Bien. ¿Quién fue Hércules? Hércules fue un semidios, ¿por qué semidios? Porque era hijo de un dios con una mujer humana, semidios, que hace, elimina a toda su familia directa y se inicia su transformación personal. Primero, elimina a su familia. Segundo acto, inicia su transformación personal. Entonces, lo que tenemos que ver en la vida cotidiana, ¿sí? En la vida cotidiana, ¿qué es lo que hizo Hércules? Hércules mata, literalmente, a su mujer y a sus hijos. Los mata con flecha, ¿sí? Porque, obviamente, en el mito, la diosa Hera, que es la esposa del papá de él, del dios padre de Hércules, le tiene muchos celos porque es hijo de su marido con una mujer. Entonces, le pone siempre trampas de niño a Hércules, porque lo que quiere es que se muera, ¿no? Porque tiene miedo de que el dios le dé atributos, y ella no quiere que los tenga, ¿no? Por lo tanto, entonces, justamente, Heracles lo que hace es, él tiene mujer, hijos, toda una familia constituida, ella, como que lo embriaga, como que lo pone loco, ¿sí? Lo vuelve loco, y él, en esa locura, mata, literalmente, a su mujer y a sus hijos. En un estado de locura, cometemos un crimen, no cometió un crimen menor. Eso desde lo real. Lo que nos está mostrando este mito, desde la parte simbólica, es que él, lo que hace, cuando en realidad mata a la familia, nos está mostrando que él hace una separación, a nivel simbólico, de todo lo que es cotidiano para él, la mujer, los hijos, lo que hace diariamente, en qué está ocupado su tiempo, en qué está ocupado sus deseos, o sea, ocupado con su mujer y sus hijos, es lo que sería la vida cotidiana, es como que Hercules no tiene ese deseo de crecer, ¿sí? Algo nos está mostrando acá. No tiene nada que ver con separarnos en la vida real de nuestra familia. Nos está mostrando algo, nos está mostrando que él hace una separación de lo que es cotidiano, lo que es automático. Ese día a día que Hercules tenía al levantarse, ¿sí? Se levantaría todos los días su mujer, sus hijos, todo lo que hacía todos los días. Él tiene que hacer una separación. Lo que quiero que analicemos ahora, y es muy importante, y es algo que yo no he encontrado, ni en libros, ni en bibliografía, pero bueno, es una apuesta personal, como todo, y es desde la bioenergía, ¿sí? Es que cuando Hercules se da cuenta, cuando él se da cuenta de lo que hizo, de la bacana que se mandó, del crimen que cometió, de esa medida de pata, como la que tenemos nosotros diariamente, cuando hacemos algo que no queremos, cuando nos equivocamos, cuando nos arrepentimos, porque nos dimos cuenta que hicimos algo mal en la vida, ¿sí? Él toma eso para iniciar un camino de transformación personal. Ahí está la primera lección. Toma algo que hizo mal, que él ve que está mal, que está equivocado, como como un disparador de crecimiento personal, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hace? El primer impulso de Hercules es suicidarse. Eso es lo que dice el mito. Que él, ante la desesperación que le agarra cuando mata a su familia, cuando él toma conciencia dice, ¿qué hice? ¿no? Entonces, no puede imaginarse una vida llevando la culpa de todo de lo que hizo. Cuando entra en sus cabales, ¿sí? cuando él entra en sus cabales, que ese ya sería otro episodio porque hay alguien que le habla, su archienemigo o su amigo para otros libros, es quien le habla y lo hace entrar en razón. Pero bueno, cuando él toma conciencia, ahí hace un cambio, hace un cambio brusco del no querer vivir más, del no querer aceptarlo, ¿sí? porque había muchas maneras de no aceptar eso. Otra podía ser culpar a Hera porque porque si lo evaluamos desde un punto de vista, él tuvo la culpa de lo que hizo y si él no sabía lo que estaba haciendo. Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no, ¿sí? Acá ya entramos en interpretaciones, pero si vamos a evaluar la vida real, él ha cometido un crimen. Entonces, ¿qué es lo que hace que Hércules, ¿sí? inicie su camino de transformación personal? ¿Qué es lo que hace que eso tan terrible que hizo se transforme en un camino luminoso? Este crimen que él cometió puede ser visto como un pecado, como un error, como una maldición, como un karma, pero él hizo algo sin saber que lo estaba haciendo. Él, en ese momento, en vez de culpar a otro, en vez de sentirse una víctima de las circunstancias, lo que él hace es hacerse responsable de lo que hizo. Él se da cuenta que él hizo algo porque algo en él lo hizo hacerlo, pero se da cuenta que ese algo en él no es él. Mucho lío. Vamos de a poquito de nuevo. Hércules se da cuenta que él mató a su familia, él se da cuenta que él mató a su familia, ¿sí? Se hace cargo de que él la mató, pero entiende que lo que lo impulsó a hacerlo viene de otro lado, o sea, viene de otro en él. Ese otro en él ¿quién era? era. Ahora bien, lo que descubre Heracles en él es que él está impulsado internamente por toda una programación ¿sí? ¿Qué le puso un otro? En el caso de él específico fue era, fue una diosa, ¿sí? Pero en nuestro caso, nuestro caso, ¿quién es ese otro que está dentro nuestro y que nos lleva a actuar como si estaríamos locos? ¿sí? Que nos lleva a actuar sin decidir. La programación en nosotros es todo lo impuesto por nuestra familia original, por la sociedad, por la educación, todo eso que nos dijeron, escuchamos, que entendimos cómo teníamos que ser, qué teníamos que hacer, lo que estaba bien, lo que estaba mal, toda esa programación nos habita. El detectar que nosotros tenemos dentro programaciones y mandatos que no son nuestros y a través de esos mandatos actuamos y hacemos, por eso nos equivocamos, por eso hacemos lo que no queremos, lo que no deseamos y lo que no necesitamos, ¿sí? Podría hacernos, nos da la posibilidad de sentirnos una víctima de las circunstancias y nos da la posibilidad de enojarnos con los otros y ser el verdugo, nos da la posibilidad de tomar partido por otros, tratar de salvar a alguien. Hércules nos enseña que tenemos que hacernos responsables de lo que hicimos en la vida real. Él se hace cargo, justamente se hace cargo de esos crímenes que cometió, pero para hacerse cargo de eso lo que tiene que hacer es primero darse cuenta ¿sí? que algo en él algo en él cometió esos crímenes, algo en él por lo tanto está en él y si está en él él lo cometió, pero es algo en él, esta diferenciación, este encontrar algo en él que hizo que él cometiera el crimen es la gran diferenciación, es la gran separación inicial que todos nosotros tenemos que aprender a hacer en la vida si queremos crecer. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos nos quedamos atrapados allí, ¿sí? Cada vez que hacemos algo, cada vez que nos sucede algo en la vida real, lo que no podemos hacer es distinguir desde dónde hicimos lo que hicimos. Para detectar ese desde dónde hicimos lo que hicimos tenemos que ir a ver la programación que tenemos, por lo tanto tenemos que ir adentro nuestro. si uno está buscando la causa original de lo que hicimos en cualquier lugar fuera no vamos a encontrar la causa original. La causa original siempre está en nuestra programación y si está en nuestra programación tenemos que hacernos cargo de nosotros. Está en nuestra programación y nosotros vivimos en el mundo actual, en la realidad. Por lo tanto, si está escrito en la programación ya depende de nosotros, no de los demás, ni siquiera de esa educación, ni siquiera de tus padres que te inculcaron eso. ¿Sí? Bien. Síganme, por favor, en esta elaboración que estamos haciendo. Bien. Entonces, Hércules detecta que él hizo algo, ¿sí? Él hizo algo por la programación que tiene. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, lo que nos enseña es que ante cada cuestión que nos suceda, que no estamos de acuerdo ante cualquier crimen que cometamos en la vida diaria o cualquier cuestión que esté afuera, lo primero que tenemos que hacer es detectar quién es el responsable, dónde se originó eso y acá nos está mostrando que siempre está adentro y siempre está en la programación. O sea, que está descartando a la mayoría de la humanidad. ¿Sí? Con una mano en el corazón, decime, vos cada vez que te sucede algo que no te gusta, que te molesta, que te estanca, que te duele, ¿haces eso? ¿Vas a indagar en tu programación a dónde está el origen de eso que generaste? ¿O en realidad te enojas con los otros, con vos, con...? Bien, entonces, la primera lección. ¿Sí? Si él no hubiera detectado esto, jamás hubiera sido Hércules el héroe mitológico. Entonces, si vos o yo queremos ser héroes, o en mi caso heroína de mi propia vida, este tiene que ser el primer paso, detectar desde dónde hice lo que hice. ¿Sí? Entonces, primer gran lección. Cuando yo me puse a evaluar, ¿no? el desde dónde Hércules hizo lo que hizo, acá ya tuvimos que entrar en la programación, ¿sí? Porque no es lo mismo la programación que tiene cada uno de nosotros. Ahora bien, Hércules es un héroe mitológico. Si es un héroe mitológico, quiere decir que para haberse convertido en mito tiene que ser masivo. Entonces, ya me lo dicen muchos, muchos libros, ¿no? De la sabiduría, ya me dicen que Hércules representa ese ser humano que va a crecer, que va a superar todas esas etapas, esos obstáculos de la vida. Por lo tanto, esa programación, esa programación que tiene Hércules, me dije, debe ser algo muy común en los seres humanos. si todos podemos encarnar a Hércules y poder así tener un camino de transformación personal, yo dije, esta programación que va a ser la falla, ¿sí? Esta programación que tiene Hércules, me dije, tiene que ser bastante común, es algo común. Y empecé a indagar en la historia, obviamente, en la sabiduría iniciática, y encontré que por el error más común que tiene el ser humano en general, y encontré Aristóteles y encontré a bueno, a Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino, aparte de ser un santo, ha sido un filósofo y un hermetista impresionante, visto desde el hermetismo de hoy, ¿sí? desde la enseñanza iniciática. Y Aristóteles ya sabemos que es un gran hermetista, ¿sí? Un gran iniciado. Ellos, ambos, coinciden en que el peor pecado, el peor desde dónde, la peor falla o la más generalizada al menos del ser humano se llama soberbia. mi apuesta particular es que Hércules nos muestra muy claramente la forma de falla más común de todos los seres humanos, que es la soberbia. Déjame explicarte por qué. Bien, ¿qué es la soberbia? La soberbia vamos a empezar de lo más general a lo más particular. La soberbia sería lo opuesto a la humildad. Soberbia, humildad. La soberbia es lo opuesto a la virtud. Lo virtuoso es lo elevado, lo puro que tenemos cada uno de nosotros. en todo lo que hacemos lo hacemos de forma pura, con un desde dónde claro, sabiendo qué hacemos sin dañar a nadie pro vida, pro bioenergía, ¿sí? Con fuerza, con energía, limpia. Sería virtuoso, ¿no? Algo elevado. Lo opuesto a la soberbia, ¿por qué? Ese desde dónde soberbio tiene que ver con creer que todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, decimos, es lo correcto, es lo verdadero. ¿Por qué digo esto? Porque está por encima de los demás. Creer que lo que yo pienso es lo correcto, que yo tengo la razón de todo, es la soberbia. Creer que mi verdad es la verdad fundamental, creer que tengo razón, creer que mi interpretación de la vida, todo lo que yo interpreto es la verdad. ¿Hay más soberbia que esta? No, no la hay. Entonces, la soberbia es creerte con un desde donde que tu origen es puro cuando no lo es. Y me dije, creo que coincido con Aristóteles, salvando las diferencias, ¿no? Obviamente, pero digo, sí, Aristóteles tenía razón, la soberbia tiene que ser el peor pecado, el peor error, el peor desde ¿de dónde? Del ser humano. ¿Sí? Pero hasta allí era como entendible la soberbia, incluso he leído de Santo Tomás, he leído de Aristóteles las diferencias que hacen de por qué la soberbia es la peor de, digamos, de todas las fallas, de todos los, de todo el error, ¿no? del ser humano, de toda la contaminación del ser humano. Pero, es mucho más fácil, me dije, ¿sí? Cuando aprendí a ver lo opuesto, primero empecé por la virtud, la virtud es más fácil de entender, ¿no? La virtud, lo virtuoso, podríamos tranquilamente ver cómo es nuestro desde dónde, ¿sí? Evaluarlo desde cuán virtuoso es, porque enseguida nos daríamos cuenta por qué no es virtuoso, ¿sí? Pero fíjense que me voy a quedar con la humildad. ¿Por qué me voy a quedar con la humildad? Porque tiene más que ver, porque es una palabra muy fácil de llevar a la cotidianidad, a lo más real. ¿De dónde vendrá la palabra humildad? Cuando uno habla de humildad, muchos lo tenemos asociado a rebajarse, a algo, a humillarse, ser humilde, a humillarse ante algo, a convertirse en un objeto de algo, es muy diferente. que alguien se humille ante algo no tiene mucho que ver con una persona humilde, o en todo caso tiene que ver con qué haces con la humildad. ¿De dónde vendrá la palabra humildad? ¿Quién es realmente el humilde de corazón que habrán escuchado? El que pasa por el ojo de la cerradura. le sonarán estas palabras. Bien. ¿Les suena la palabra humus? ¿Sí? Humildad viene de humus, ese humus original. Todos, muchos pueden decirme el humus es la tierra, por eso es el humano, humano viene de humus y el humus es lo más feo, es el humus la tierra negra. ¿Saben qué? Esa tierra negra tiene doble lectura. Si hacemos una lectura superficial, como todo lo que hacemos los seres humanos de entrada automáticamente, decimos es humano, es tierra, es tierra negra, es tierra sucia, es lo sucio del barro, es barro. Bien. Por otro lado está el origen verdadero de ese humus. El humus no es la tierra común y corriente, el humus es la tierra abonada, es la tierra fértil. Los que saben de agricultura, ¿sí? Los que saben de sembrar, saben muy bien lo valioso que hay en el humus. No es cualquier tierra, es una tierra especial para crecer. Todo lo que vos pones en una tierra con humus crece más rápido, crece fuerte. Cómo creció Hércules. ¿Sí? Entonces, acá vamos adentrándonos en la fuerza. El humus, ¿sí? Entonces, nos está diciendo que el humano ya por su nombre humano, no es que, no es aparte de que somos tierra y que el humus está en la tierra, ¿sí? El ser humano ya nos está diciendo somos tierra, pero de la tierra buena tenemos. Tenemos de la tierra original y tenemos, ¿para qué tenemos humus? ¿Qué nos está diciendo que nuestra, desde dónde tiene este humus? ¿Sí? Nos está hablando de que tenemos algo, si lo tenemos es porque lo necesitamos para usarlo. O sea, que es necesario ir a esa tierra. ¿Y qué tiene de original esta tierra a la otra? Que esta tierra es óptima para crecer. ¿Sí? Entonces, vemos la soberbia por un lado, por otro lado, en el otro polo, en el otro extremo, está la humildad. ¿Quién es realmente humilde? Realmente humilde fue Hércules o Hércules cuando inicia su camino de transformación personal. ¿Cuándo? Él comete el crimen, ¿sí? Él comete el crimen y él toma conciencia, toma conciencia, o sea, se adentra, descubre dónde está la causa original original de lo que hizo. ¿Sí? Va adentro y en su programación detecta, ¿sí? Detecta que no es él el que lo hizo, pero está en él, por lo tanto, se hace cargo y responsable de eso, ¿de qué? De su programación. En el mito, él entiende que fue Hércules la que le hace eso, ¿sí? Pero eso no está fuera, él no puede ir a decirle a alguien, mira, él me mandó algo y yo lo hice, no, él lo hizo, entonces se hace responsable de esto, pero tiene que ir a lo más profundo de él para comprenderlo, tiene que ir a esa tierra original, a ese desde dónde básico que es la tierra, ¿sí? Pero aparte de quedarse en la tierra, él tiene que detectar el humus, es lo más bajo, tiene que ir hasta lo más bajo, ¿sí? Pensemos en la humildad desde ahí, desde lo más bajito, cuando vos pensás hasta en ese valor humillación, viene ahí, ahí está mal anudado, ¿por qué? Porque la persona ve, porque uno tiene que en realidad tocar fondo, ir al desde dónde más básico que tenemos y el desde dónde más básico que tenemos todos, todos y cada uno de nosotros es comprender que nosotros pensamos, sentimos y hacemos por toda la programación que tenemos dentro, no podemos sentirnos culpables de eso, no funciona, no podemos sentirnos en deuda por eso, no podemos culpar a otros ni culparnos a nosotros por eso, lo único que podemos hacer para crecer es conocer esa programación, es entender desde dónde se inició esa idea que es lo primero que tenemos, desde qué tierra se inició, si esa tierra ya estaba contaminada por la programación, ¿sí? Ver cuál fue la programación de la tierra, no importa, podemos cambiar la tierra, podemos poner otra planta, podemos cambiar todo en la vida real, hacernos a los tontos culpables, nada va a cambiar, nada va a hacer que crezcamos, para hacer que crezcamos tenemos que sacar de raíz en esa tierra el desde dónde hicimos lo otro, cambiando ahí, trabajar en esa tierra fértil, en ese humus, por eso la humildad, recordar, la humildad en voces ante cada cosa que hiciste en tu vida ante cada cosa que te pone un freno en la vida diaria es recapacitar desde dónde lo hice, tenés que con humildad, ya sabés ahora que la humildad te lleva al humus, es el origen y ese origen siempre va a estar en una idea, la idea aunque Heracles cuando Hércules mata a su familia se le tiene que haber cruzado la idea de ir a agarrar el arco y la flecha y matarlos, esa idea de dónde vino, de dentro de él, ¿está bien? ah, pero entonces él se da cuenta que esa idea no la metió, él se la metió en la diosa, ¿sí? ¿qué importa si fue la diosa o si fue mamá o papá o si fue un amigo o si fue algo que yo aprendí de la televisión? No interesa, es una programación que habita en mí, en mí humus, está en el humus, no está en el resto de la tierra de la creación de lo que he creado, está en el humus, está en el origen, ese va a ser mi desde dónde, si yo no voy al desde dónde original, ¿sí? no voy a poder crecer, yo no estoy hablando de, no voy a poder crecer, yo estoy hablando del crecimiento verdadero, el crecimiento sostenido, con el desde dónde verdadero, limpiando, cambiando, haciendo espacio vacío, ahí donde antes había la plantita, la semilla, esa idea, por ejemplo, que le metió a Hércules de que aniquile a toda la familia, esa idea, ¿sí? Si no cambia, si no se saca de raíz eso, si no se cambia, pero él va a tener que hacerlo cada vez, va ahí, él no, Hércules, no es que podía decirle a la diosa, dejá de demandarme maldiciones, dejá de programarme, él no hace eso, nosotros no tenemos que ir en contra ni de la familia, ni de los demás, ¿sí? No tenemos que llegar a cometer crímenes para darnos cuenta, tenemos que ir ahí y detectar qué en nosotros está generando que crezca lo que no queremos y ahí es donde tenemos que hacer el cambio. Entonces, esta es la primer lección de Hércules, que es inicial a todos los trabajos, si no comprendemos esto, difícilmente podamos entender todo el recorrido que hace Hércules y mucho menos apropiarnos de ese mito para poder utilizarlo, ¿sí? Entonces, cada vez que actuemos desde la soberbia, cada vez que pensamos, cada vez que damos por hecho que nuestro desde dónde, o sea que, el origen de nuestros pensamientos, emociones, sensaciones, acciones, cuando no evalúe desde dónde lo hice y lo dejamos librado a la programación que tenemos, ya sabemos que no es desde la luz, desde el crecimiento verdadero. Lo que nos enseña entonces Hércules es el origen de la fuerza misma. Hércules nos enseña que para tener fuerza, para tener energía, para tener luz, para tener bioenergía en tu recorrido, en tu camino, tenemos que ir primero detectar con humildad porque la humildad nos va a llevar a ese desde dónde hicimos lo que hicimos, ¿sí? Ese origen es el único, es la única entrada que tenemos como humanos, la única entrada, los caminos después de transformación son infinitos, los por dónde lo que vos elijas para crecer y para transformarte son infinitos, pero el desde dónde es uno solo, eso es lo que te enseña Hércules, o sea que independientemente de la edad que tengas, de la raza que tengas, de la programación que tengas, independientemente de lo que vos tenés que dar la respuesta, no importa qué tipo de problemas tengas en la vida, el mito de Hércules nos enseña a crecer desde el humano, desde el humano, él era mitad Dios, mitad humano, sin embargo, para crecer él tiene que asumir la responsabilidad de lo que hizo, dándose cuenta de que él no fue no fue el originario de lo que él hizo, del crimen, no fue el originario, y que el originario es otro en él, ese otro es la programación de la sociedad en nosotros, ¿sí? eso es lo que él descubre, sin eso nadie puede crecer, entonces, nadie puede crecer, ahora, lo que vas a descubrir vos cada vez que vayas con humildad adentro tuyo, a detectar el desde dónde, ¿sí? va a ser diferente en cada quien, no digo que sea en todos la soberbia, pero, para mí, Hércules nos muestra como falla, ¿sí? la falla sería el error más común en Hércules, para mí, la falla, ¿sí? en Hércules, ese desde dónde se contaminó su mundo siempre, ¿sí? ha sido la soberbia de dar por hecho todo lo que veía, dar por hecho lo que pensaba, lo que sentía. Creo que para hacer un primer video hablando de cómo nos enseña Hércules a crecer, creo que es más que suficiente. Si lo comprendiste, estás en buen camino y Hércules cumplió su cometido y la bienergia aurea también. Así que bueno, si no estás suscrito a mi canal, le das click a suscribirte y seguime y si te gustan este tipo de programas, por favor, también me lo comentas. muchísimas gracias por escucharme y nos encontramos próximamente en otro programa en vivo o grabado de Bionergie Aurea. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.